De su casa, sabe que yo tengo la melaza, llega pa' quemarlo en la terraza, baby eso con leche se te pasa, aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de pu, bienvenida aquí lo que hay es mamá eres tú, Lamberto, tú eres hija de pu, todas bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari, tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste, uh. Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari, tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste, uh.